Hola muchachos, continuando con la clase, bueno ya tenemos nosotros la primera parte, o hemos creado ya los mantenedores principales. Lo que nos faltaría ahora es irnos aquí al Gantt y actualizar lo que hayamos avanzado. En la parte de modelo usuario ya tenemos el login, al menos aquí en porcentaje, esto de aquí vamos a ocultar, vamos a dejar el de porcentaje completados, las predecesoras son las que siguen, una delante de la otra. En login vamos a agregar que estamos a un 10%, en el CRUD también ya estamos a un 10% porque hemos avanzado ya con las tablas principales, aquí está modelos y base de datos. En contacto también vamos a ponerle que hemos avanzado un 10% porque ya tenemos creado la tabla. Ah miren, nos falta la tabla empresa, la tabla cotización, pero tenemos la tabla categoría y la tabla producto. Entonces, pero creo que aquí nos falta algún otro cliente y contacto. Entonces, vamos a comprimir controles y vista y pruebas. Cotización, bueno nos falta la tabla empresa, donde hemos creado la tabla empresa. Y el modelo de clientes, si ya lo tenemos, el login, si considero que está un 10% porque ya está la tabla al menos. Y el CRUD, bueno, también un 10% porque ya tenemos la tabla. Nos faltaría entonces el de empresa que vamos a hacerlo ahora. Cotización lo vamos a dejar al último. Vamos a avanzar primero con los modelos de categorías y todas las tablas principales. Entonces, nuevamente nos vamos a ChatGPT y vamos a utilizar el mismo PROM que hemos estado utilizando. Genera, aquí está, este de aquí. Y vamos a generar un script de SQL para MySQL para una tabla llamada TMEmpresa con los campos empid, coma, emp, nom, y emp, porcentaje, ¿vale? Donde empid será primary key y autoincremental y estado será de tipo in. Tener en cuenta esto ya no va. Vamos a darle y vemos que tenemos un error. Vamos a copiar el PROM. Generamos nuevamente el script y vemos que está pensando, no, hay un error y hay un error. En estos casos toca actualizar todo nuevamente. Como les digo, es una cuenta premium. Premium diría que es una cuenta gratis. Así que vamos a tener esos inconvenientes de desconexión, ¿vale? Ahí esperamos un momento y vemos que ya nos está generando el script. Voy a ir colocando aquí, genera. Vamos a poner un script. Script insert into con cinco registros. Vamos a ponerle así, un script. Insert into con cinco registros para la tabla TMEmpresa. Pero ya avanzando. Vamos a copiar esto mientras. Vamos a irnos aquí. Y esto ya lo tenemos. Vamos a borrarlo. Pegamos. Ejecutamos. Y dice que... A ver, ¿qué pasó aquí? Dice que se ha creado. Vamos a actualizar. Me parece que le he dado dos F5s. Aquí está Empresa. Vamos a ver si nos creó el dato. Aquí está. Vamos nuevamente aquí. Y lo pegamos, ¿no? Control F9 para ejecutarlo seleccionado. Vemos que dice cinco filas afectadas. Vamos a darle aquí. Select asterisco from TMEmpresa. Seleccionamos. Control F9. Y aquí tenemos las empresas y el porcentaje. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a llevar aquí para que ustedes también lo tengan. Dentro de Doc, clic secundario. New File. Y vamos a ponerle Empresa. Punto. SQL. ¿Listo? Ahí atiniendo ustedes también el script en la carpeta Docs. Entonces, regresamos a nuestro cuadro de Gantt. Y vamos a ver dónde está Empresa. Vamos a ponerle que va a un 10%. ¿Vale? Tenemos usuario, cliente. Y estamos acordando que estamos dejando cotización al final. Luego seguirían los controles, las vistas y pruebas, ¿no? Hoy día es 22. Y ahora habíamos puesto que iniciaba el 27. Pero no hay problema. Vamos a dejarla ahí, ya que es una fecha ficticia. Y creo que nos hemos ahorrado bastante tiempo. Y vamos en un 2% de avance en todo el proyecto. Otra cosa sería ir a DevOps. Accedemos a nuestra cuenta de DevOps. A ver dónde está. DevOps. Azure. Y dónde está. Azure DevOps. Aquí tenemos Repos, Boas y Pint. Vamos aquí a empezar gratis o iniciar sesión de frente. Ya está con mi cuenta de Microsoft. No, me equivoqué. Aquí es esto para publicar. Es Azure DevOps. ¿Por qué no me accede? A ver, déjame un segundo. Azure DevOps. ¿Dónde está? Este de aquí debería ser. No entiendo por qué me está llevando hacia la otra página. No, está bien. Aquí le damos a empezar gratis. Este es Azure DevOps. Este es para que inicie sesión en Azure. Ahora sí, aquí tenemos cotización online. Accedemos. Y nos vamos aquí a Boards. Boards, Boards. Y lo que estamos en desarrollo actualmente es la parte del modelo. Bajamos. Show more items. Seguimos bajando. Tenemos aquí el modelo usuario. Modelo usuario CRUD. Mantenimiento. No está en la vista. Vamos a buscar los que son modelos. Modelo cliente. Modelo categoría. ¿Dónde está? Modelo categoría. Modelo producto también. Modelo contacto. ¿Dónde está? Modelo contacto. Modelo cliente. Modelo empresa. ¿Dónde está? Modelo cotización todavía. Adicional. Controller. Creo que son todos los que estamos avanzando hasta el momento. ¿Vale? Entonces, nos quedamos aquí y continuamos en la siguiente clase. Modelo cliente. Modelo cliente. Modelo cliente. Modelo cliente. Modelo cliente. Gracias.